Buenos días, profe. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Bien, profe. Qué bueno, me alegra que se encuentren bien. ¿Están listos? ¿Preparados? Preparadísimo. Ok, entonces vamos a la clase de ciencias sociales y para el día de hoy tenemos lo que es la plenaria. La plenaria entonces son las dos guías, las dos guías de evaluaciones sumativas, unidad 3 y unidad 4. Vamos a ver, primero que todo pues quiero que vayan ahí a su libro o no sé, o apunten ahí cuáles son los temas que entran para examen. Les voy a dar en ese momento antes que se me olvide. Lo más sugerible es que vaya tachándole ahí en su libro, ¿verdad? Tema número uno, bien, hemos estado hablando acerca de los continentes y vamos a ver. El número uno, la geografía política de África. Todo lo que es África. Todo, todo lo que es la orografía e hidrografía de África también. Que está de la página 70 y 70 hasta la 79, hablando de África. Tiene lo que es también la economía de África. Viene lo que es la geografía política de Oceanía. Viene lo que es también Antártida. Rafe. Ajá. La geografía y la hidrografía de África. Todo lo que es de África, todo, todo, todo viene. Desde su economía hasta la, su división política. La geografía, la hidrografía. Antártida. También viene lo que son los climas del mundo. El turismo en Honduras. Y, por último, los derechos humanos. Lo que les voy a solicitar es que enfaticen bastante en lo que, en los continentes que vimos durante este. Con el último. Parcial. Los derechos humanos. Bueno. Y de la geografía política de Oceanía, ¿no? Sí, todo lo que es lo de Oceanía, todo lo que es de África. Ah, ok. Antártida. Listo. Entonces, el examen no está nada difícil. Ya está hecho. Solo les queda estudiar. ¿Verdad, Alexa? Que me hacen unas caritas. Entonces, vamos a ver, en este momento, jóvenes, voy a empezar a hacer las preguntas de manera oral. Y, pues, voy a empezar con... Vamos a ver, permítame. Voy a hacer la siguiente dinámica. Le voy a mandar a cualquiera de ustedes un chat. Al que le mande el chat. Vamos a ver. Espérame, aquí es lo que está deshabilitado. Gracias. 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 Escuchen muy bien las instrucciones. A alguien le voy a mandar un chat. Si sus compañeros, la mayoría adivina, qué es lo que está haciendo la mímica. Puede ser un animal, puede ser alguna cosa o algo. Si ustedes adivinan, es los que adivinen. Si la mayoría adivina, no le pregunto a ella. Sino que ella va a preguntar. Si no le adivinan, va a ser ella la primera en que yo le pregunte o él. ¿Ok? Vamos a ver. No puede. Vamos a ver, todos revisen su chat. Vamos a ver, ¿a quién le cayó el chat? ¿A mí? Ok. Entonces, Jennifer, usted va a hacer lo que le indiqué ahí. Si sus compañeros, la mayoría, adivina, sabe la mímica que usted está haciendo. Yo no le voy a preguntar a usted, sino que usted va a elegir cualquiera de sus compañeros para preguntar. Si adivinan, entonces, si adivinan, vamos a ver, la dinámica es así. Si la mayoría le puede entender lo que usted está haciendo, no le pregunto. Usted va a preguntar. Si rápido, solo tienen menos de 30 segundos. Si no le adivinan, entonces empiezo con usted, con las preguntas. ¿Ok? No puede hablar. Entonces, todos observen a Jennifer. Vamos a ver. Puede ser un animal, una cosa, un objeto, no sé. Elefante. Un elefante. Sí, muy bien, se salvó. Entonces, ahora el elefantito Jennifer le va a preguntar a cualquiera de sus compañeros. ¿A quién le va a preguntar Jennifer? Espérenme un poco. Vamos a ver. Ah, mamá. A Grace, sí. A Grace. Bueno, entonces, usted va a hacerle algunas preguntas de la evaluación sumativa de la unidad 4. ¿Usted va a decir de cuál unidad? Si de la 4 o de la 3. Las dos les dije que estudiarán. Solamente son cinco preguntas. ¿Cuál unidad va a elegir? Yo le pude preguntar la 3, que la que más estudié y la otra. Pues algunas preguntas no las encontré. Sí, profe, en alguna de las otras guías no las encontré, no las estoy segura. ¿Cuáles no encontraron? La de la otra. La de la 4, creo que es. O la 5. Bueno, al final de todo, yo les voy a decir cuáles son las respuestas correctas. Bueno, entonces está la unidad 3. ¿Y cuántas preguntas le hago, profe? Cinco. De ahí, Grace tiene que preguntarle a otro y hace sucesivamente. Solamente tiene un minuto para poder contestar. No puede estar viendo para los lados, ni para abajo, ni nada. Cierra su libro, Grace, y me muestra el libro, y lo cierra. Ok. Ya. Listo. Es la extensión territorial de África. 30,271,000, algo así, kilómetros, todo. Era 30,271,000. Kilómetros, algo así iba. Pero los ceros, no sé cómo decir bien la cifra. Sí, esa es. Constituyen 90% del territorio y 75% de la población de Oceanía. A. Australasia. B. Melanesia. C. Micronesia. D. Polinesia. Australasia. Australasia. Sí, esa es. El primer tratado artántico se firmó en A. 1958, B. 1959, C. 1960, D. 1961. 1951. 1951. 1951. 1951. 1951. 1951. El clima que está situado Entre la franja intertropical Y los respectivos círculos polares Es A templado B frío C cálido D tropical No Cálido Creo que me falta una Una, dos, tres, cuatro, cinco Este El área económica Que aprovecha las playas El mar El clima cálido Y los paisajes de oceanía Es A minería B industria C turismo D agricultura El turismo Sí Ahí están las cinco Ahora ¿Quién le preguntó más? ¿Quién le preguntó más? Solo le creyó Es aquí en Bosque Raspberry Sí, aquí dijo Que era el que busque Espérate Solo saco mi cuaderno Y le voy a preguntar A A una de las gemelas Fabiola Sí, está bien De la tercera Va porque de la cuarta No sé si encontraron Todas las preguntas ¿De cuál tercera? De la La que te estaba preguntando ¿De esa misma o de la otra? Sí, de esa Ok La primera Se extiende desde el Golfo de Carpetaria Al norte Hasta la Gran Bahía Australiana Occidental A Depresión Central B Llanuras C Penillanuras Occidentales D Cordillera Oriental Depresión Central Un elemento que provoca diferencia de temperatura entre el día y la noche es A Cercanía del Ecuador B Altitud C Orientación de las montañas D Sistema de distancia del mar Al mar ¿Cuál constituye un fragmento del bloque australiano que se eleva a más de 200.000 metros sobre el nivel del mar? A Penillanura Occidental B Depresión Central C Sistema de montaña D Cordillera Oriental Cordillera Oriental El desierto más grande del mundo es El enunciado ¿Cuál es el enunciado falso? A Oceanía tiene picos que superan los 8.000 metros de altura B El lago Eire es endorreico, o sea que no tiene salida al mar C Es en Oceanía 50 el mayor arrecife coralino del mundo De El gran desierto Victoria 50 en Australia Oceanía tiene picos que no superan los 8.000 metros de altura Ya están las 5 Entonces ahora usted elige a otro de su compañera o compañera Alexandra Sí, está bien Bueno Primero Es la capital de Gabón Libre Villa El principal problema que se estudia actualmente en Antártida es El calentamiento global Que es el conjunto de condiciones atmosféricas en una región y que varían en las diversas estaciones del año El clima Lo que modifica la temperatura en la superficie es La distancia del mar Sí No, no, no Lo que modifica es la temperatura en la superficie La altitud, perdón Te escuché mal Sí Sí ¿Cuántas van 4 o 3? Cuatro ¿Cuál es la densidad poblacional de Oceanía? 3.4 habitantes kilómetros cuadrados Sí Le voy a preguntar a Gabriela Es el río que atraviesa Uganda, Sudán y Egipto Nilo Nilo Sí, está bien El clima que está situado entre la franja intertropical y los respectivos círculos polares es Templados Porque en sí, en sí en el libro estaba templado Pero los demás lo pusieron cálidos Sí No sé, yo creo que sí ¿Es la extensión territorial de África? 30.261.000 kilómetros cuadrados Sí, está bien Comprende los países situados entre el mar Mediterráneo y el desierto del Sahara La mayoría de su población es de raza blanca África del Norte Sí, está bien El primer tratado antártico se firmó en 1959 Sí, está bien Ya están todas Sí Alexandra, ¿a quién le está preguntando? A mi profe ya me preguntó Bueno, entonces usted va a preguntar ahora Sí A ver, Enice Ajá Ajá Constituye el 90% del territorio y 75% de la población de Oceanía Australasia Sí ¿Cuál es el río que nace en el lago Tauco de la Isla del Norte? Desemboca en el mar de Tasmania en el Pacífico Tiene una longitud de 225 kilómetros y posee la famosa catarata de Jucaspal Guaycato Guaycato Sí La variación a largo plazo de las temperaturas es ¿Cómo? La variación a largo plazo de las temperaturas es Sí Cambio Cambio climático Es el conjunto de condiciones atmosféricas en una región y que varían en las diversas estaciones del año Clima Ya está Ya está Ahora Me voy a preguntar a Aquello ¿Cuál constituye un fragmento? El fragmento del bloque australiano que se eleva a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar Cordillera Oriental Ajá El principal problema que se estudia actualmente en altas entidades Calentamiento global Es la capital de Gabón Libre vía Se extiende desde el Golfo de Carpentaria al norte hasta la Gran Bahía Australiana Occidental ¿Cómo? Se extiende desde el Golfo de Carpentaria al norte hasta la Gran Bahía Australiana Occidental Depresión Oriental No Depresión está bueno pero la otra Occidental No Otra ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Cuatro creo que van La última Un elemento que provoca diferencia de temperatura entre el día y la noche es la Distancia al mar Ahora yo Juan 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 El país que exporta mayor cantidad de carne de oveja y lana en el mundo es ¿Cómo? El país que exporta mayor cantidad de carne de carne de oveja y lana en el mundo es Australia El desierto más grande del mundo es El desierto más grande del mundo es Sahara Es el conjunto de condiciones atmosféricas en una región y que varían en las diversas estaciones del año Clima El primer tratado antártico se firmó en ¿Cuál fue un fragmento del bloque australiano que se eleva a más de dos mil metros sobre el nivel del mar? ¿Cuál fue un fragmento de todo? Cordillera Oriental 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 Sí A la pregunta le dejaba Gracias Álex. Álex. Constituyen el 90% del territorio y 75% de la población de Oceanía. Australiasa. ¿Cuál es la densidad poblacional de Oceanía? ¿Cómo? ¿Cuál es la densidad poblacional de Oceanía? 3.4 AP kilómetros cuadrados. La variación a largo plazo de las temperaturas es... ¿Cómo? La variación a largo plazo de las temperaturas es... ...cambio climático. Lo que modifica la temperatura en la superficie es... ...ahhh... ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que modifica la temperatura en la superficie es... Eh, a, 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 a Tictú. ¿Me voy a preguntarle a alguien? Bueno, es vivo, sí, ya terminó. Bueno, le voy a preguntar a... Alexa. Ay, no. Mira, cuando me vayas a preguntar, decí el número de la pregunta. No, no se puede, solo es la pregunta, ahí como a sus compañeras. Sí, profesor, sí me las aprendí. Sí, esa es una mala costumbre, aprenderse así. La primera, primera pregunta. Ah. Bueno, eh, ¿cuál constituye un fragmento del bloque australiano que se eleva más, a más de 200 metros sobre el nivel del mar? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuál constituye un fragmento del bloque australiano que se eleva a más de 2000 metros sobre el nivel del mar? ¿Sobre el nivel del mar? Sí. La cordillera oriental. Sí. El principal problema que se estudia actualmente en Argentina es... ¿Cuál es el río que nace en el lago Tauco de la isla del norte? Sí. Se emboca en el mar de Tasmania en el Pacífico, tiene una longitud de 425 kilómetros. Entonces es la famosa Catarata de Uca, Juan. ¿De la Catarata...? ¿Qué? Catarata de Uca, Juan. Ah, eso es Huacaico. Guaycato Sí Es la extensión Territorial de África 30 30 millones 271 Kilómetros cuadrados Ya No Ya, bueno Yo le voy a preguntar a Valen Ok El principal El principal problema Que se estudia actualmente En Antártida es Cambio climático No Ok Bueno ¿Cuál ¿Cuál es el enunciado? Toma una El mar En Oceanía se encuentra el mayor arrecife por alino del mundo El gran desierto se encuentra en Austria Este, Oceanía tiene picos que superan los 8000 kilómetros Sí Es la capital de Gabón Libre país Comprende los países situados entre el mar Mediterráneo y el desierto de Sagara La población La población de su población de raza blanca África del norte Sí ¿Cuál constituye un fragmento del bloque australiano que se eleva a más de 2000 metros sobre el nivel del mar? Cordillero oriental Está bien Está bien, ya puedes preguntarle a alguien Ok Allá fue Ya, bueno Un elemento que provoca diferencia de temperatura entre el día y la noche es la La ubicación del ecuador, algo así No En la distancia del mar Ok, la siguiente ¿Cuál es la densidad poblacional de Oceanía? No, no me la sé 3.4 habitantes por kilómetro cuadrado Este Lo que modifica la temperatura en la superficie es 3.4 habitantes por kilómetro cuadrado Altitud ¿Es el conjunto de condiciones atmosféricas en una región y que varían en las diversas estaciones del año? Cambio climático El clima El primer tratado artántico se firmó en 1959 Sí, bueno, te toca ya Ya están a cinco Eh, Joan Dale pues Es la extensión territorial de África 30.4 habitantes por kilómetro cuadrado 30 mil 271 mil kilómetros cuadrados Es el desierto más grande del mundo 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 Constituido el 90% del territorio y 75% de la población de Oceanía Australasia Australasia ¿Cuál es el río que nace en el lago Tauco de la isla norte desemboca en mar de Tasmania en el Pacífico? Tiene una longitud de 425 kilómetros y posee la famosa Catarata de Acupal Guay Cato El área económica que aprovecha las playas, el mar, el clima cálido y los países de Oceanía es? El turismo Lo que modifica la temperatura en la superficie es? ¿Cómo fue? Lo que modifica la temperatura en la superficie es? Este... La altitud Se extiende desde el Golfo Carpentaria al norte hasta la gran bahía australiana occidental La depresión central La depresión central ¿En el río Nilo? ¿En el río Nilo? Sí, está bueno Ya estuvieron las preguntas ¿En el río Nilo? Espérame Vamos a ver a quién me pregunta Jennifer debía haber sido la última en preguntarle ¿Quién falta? Le falta profe A Miguel profe A Ángel ya le preguntaron No profe No profe No profe falto yo también Sí, falta Ángel también Que se pregunten ellos Que se pregunten ellos Yo le pregunten a Ángel Sí, vamos a ver Miguel pregúntele usted a Ángel y Ángel pregúntele a Miguel ¿Te pregunto? ¿Te pregunto? Sí ¿Te pregunto? ¿Te pregunto? Bueno, pues Ángel Sí Es un elemento que provoca diferencia de temperatura entre el día y la noche Ahora para W Distancia del mar Constituye un fragmento del bloque australiano que se eleva a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar Cordillera oriental creo que es Sobre fe Sí Ambas son válidas Es el principal problema que se estudia actualmente en la cártida Entonces ahora para M M Igual a 37 Punto El calentamiento global 5 Sí Es el conjunto de condiciones atmosféricas en una región y que varían en las diversas estaciones del año El clima Sí Es la extensión territorial de África Sí, si nosotros lo hacíamos 30 millones 271 kilómetros cuadrados creo Igual a Y Gracie, ¿qué hizo? Ajá, ¿ahora? Yo le pregunto a Miguel va profe Sí Pregúntele Es el río que atraviesa Uganda, Sudán y Egipto El Nilo Se extiende desde el Golfo de Carpentaria al norte hasta el gran, hasta la gran bahía australiana occidental El clima de presión central El clima que está situado frente a la franja intertropical y los respectivos círculos polares es Cálidos ¿Cuál es la densidad poblacional de Oceanía? 3.4 habitantes kilómetros cuadrados Ajá ¿Cuál es el río que nace desde el lago Taupo de la isla norte? Correcte Y actuará en el mar del marte en el Pacífico Tiene una longitud de 425 kilómetros y posee la famosa catarata de Ucafalch Huaycato Gracias. Vamos a discutir lo que es, jóvenes, las evaluaciones para ver si tienen de manera correcta las preguntas y respuestas. Algunas de ellas pues ya las habíamos resuelto, ¿verdad? La que más preguntaron, que fue la 3, ya la habíamos hecho en clase. Entonces, la que le falta es la 4, ¿verdad? De la unidad 4. Entonces, vamos a ver, la número 1 dice 124, ¿verdad? Luis es químico y trabaja en una compañía farmacéutica. Está a la hora con nuevos medicamentos que ayudan a mejorar los dolores musculares. Se empeña en su trabajo, ya que desea que la empresa obtenga un premio internacional. ¿Qué actitud demuestra respecto a su trabajo? Vamos a ver, ¿cuál colocaron ahí? Satisfacción del trabajo. Satisfacción del trabajo. No, es compromiso con la empresa porque él tiene una actitud. Ahora, la 2, las aspiraciones que incluyen las metas relacionadas con la ideología política, los valores cívicos es... Vamos a ver. Sociopolítico. Sociopolítico, muy bien. Vamos a ver la siguiente. La aspiración que tiene que ver con los valores éticos y las ideas de trascendentales es... ético, espiritual. Ajá, muy bien. La 4. ¿Cuál es? Reserva de los... Río Pátano. Ajá, muy bien. ¿Qué tipo de turismo se realiza en la imagen? Ecológico, ecológico. Vamos a ver. Y aquí en Honduras ha practicado ese. Sí. Sí. Se han montado un canopy. Sí. La 4 es la B, reserva del río Plata. De la biosfera del río Plata. Vamos a ver la siguiente. La 6. Ejercicio de los derechos humanos pertenece a todas las personas porque son... ¿Qué? Universales. Universales. Muy bien. La 7. ¿Cuál es? Ajá, inherentes. La 8. Seguna... Segunda generación. Segunda generación. Segunda generación. Ajá. La 9. Declaración de los derechos humanos. Ajá, muy bien. La 10. Los derechos humanos. Los derechos humanos. Ajá. La 11. Civiles y políticos. Civiles y políticos. Sí, políticos. Ajá, muy bien. La 12. Económicos, sociales y culturales. Económicos, sociales y culturales. La 13. La B. 12 años. La B. 12 años. B. La 14. Político. Político. Negativo. Son civiles. El conjunto de los derechos de estricta naturaleza individual que corresponde a todas las personas en la situación de prisión son los civiles. Civiles. ¿Cuál es la opción que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población y hacer frente a la discriminación? Reforzamiento de la identidad nacional. Ajá, muy bien. La 16. Compadre. La B, ¿verdad? La 17. El desarrollo de la mente sana. Ajá, muy bien. ¿Qué es la A? La 18. Ley general del ambiente. La B. La 19. Comisión de los derechos humanos. Ajá. La 20. Y nada. Y nada. Ajá, muy bien. Entonces, jóvenes, hemos concluido lo que es la clase de ciencias sociales de este segundo parcial. Los felicito a los que han sido puntuales con sus trabajos y a los que no, pues, y espero que estudien para su examen y que les vaya muy bien. Así que nos veremos hasta el día jueves, ¿verdad? Tienen el día de mañana para estudiar. Recuerden. Ah, les recuerdo. En la clase de tecnología viene todo lo visto. Todo lo visto porque es poquito el contenido. Entonces, todo, todo, todo lo visto. Ok. Hagan su propia guía de estudio como estrategia. E igual, pues, les sugiero que para ciencias sociales, según los temas, pues, hagan su propia guía de estudio. El examen no está nada difícil. Es de lo que hemos discutido, lo que ustedes han visto, lo que han hecho con actividades. Todo, todo, todo. Entonces, pilas. Pilas. Hasta pronto, chicos. Cuídense. Adiós, profe. Adiós. 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 Adiós.